Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todas las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Seguimos de Feria en Manizales y hoy, en su sexto día, desde el Hotel Termales el Otoño, veremos a las candidatas al reinado internacional del café en traje de baño. Este evento es muy importante, ya que hoy veremos a las candidatas en una de sus principales pasarelas. Lo más importante de todo es que hoy sumarán puntos y sabremos quién posiblemente pueda llegar a ser nuestra soberana del café en su versión número 52. Pasatiempos, patinar y cocinar. En la actualidad, estudia licenciatura en Administración y es Miss Earth Argentina 2003. Un aplauso, por favor, para Arsela Itamirano, señorita argentina. Daniel, el otro dato de la señorita Bolivia es que está cursando último año de comunicaciones sociales. Ahí lo tiene, una próxima colega nuestra, ¿qué tal? Totalmente. Un aplauso, por favor. En la actualidad, están refiriéndose a la educación ambiental y enfermería. Actualmente, tiempo completo y fundadora en una organización sin fines de lucro, Organización Operaciones, Amor y Español. Su idioma es el español y dentro de los pasatiempos, viaja... La señorita Colombia ha participado en los siguientes certámenes. Señorita Bogotá 2021, Missing Universe Colombia 2022 y, por supuesto, el reinado nacional del café 2023, por el cual tiene este título de señorita Colombia al reinado internacional del café. Los certámenes en los que ha participado la señorita Costa Rica son el reinado intercontinental Costa Rica. En el 2022, que se realizó en Dubái. Y Miss Grand Cuba, que fue en el 2023, en Tampa. Es una mujer que se ejercita a diario, lo cual refleja gran disciplina en su vida. La señorita Cuba, actualmente tiene el título de la reina de la policía. Estas carguratas están posando aún más. Sus pasatiempos, instrumento y danza. Y ha participado en los certámenes. Y reina de San Cristóbal Galapos 2019. También es candidata a Miss Ecuador 2023. Entre sus pasatiempos, está a realizar fotografía urbana. Escucha el podcast, caminar, leer y escribir. Y practica el deporte sol. Participado es en Miss Reina Nacional de Belleza España 2023, ganadora. Representó a Granada en España. Y actualmente es Miss Supranational España. Corre. Deporte que practica, boxeo. Y el certamen en el que ha participado, Reina de Alemania 2023. En lujo y turismo. Y es máster en Relaciones Internacionales. Los idiomas son... Los idiomas de la femenita Guatemala son, por supuesto, el español, inglés e italiano. Sus pasatiempos, maquillarte, modelar, viajar. Ha participado en los siguientes certámenes. Carnaval Internacional de Mazatlán 2019. Miss Sinaloa 2021. Y Miss México 2023. Señorita en México. Me gusta practicar todo lo relacionado al gimnasio y actividad física. Fue la segunda finalista en Miss Mundo Nicaragua 2020. Y representó a Nicaragua en Miss Internacional... Me gusta escuchar música. Y practica el deporte kickball. Español, inglés, portugués y guaraní. Me gusta ver documentales y salir a comer. Además del gimnasio, practica pilates y danza. Practica, squash, snowboarding y running. Que ha participado en Miss Folland 2022, Miss Universe 2023 y Miss Supranational 2023. Y en este momento tiene el título de Pirreina de la Policía. Ya quedó de primera finalista también en la velada de anoche. Practica la caminata y el base. Ha participado en Miss Queen Portugal 2019, Miss Team Mesoamericana Internacional 2022. Y fue segunda finalista en Miss Team Mesoamericana Internacional. Recordamos que tanto el vestido de baño como el pareo que tienen nuestras bellísimas candidatas pertenecen a la marca Lillipi. La señorita República Dominicana es maestra de ceremonia, técnica en información básica y oratoria. Actualmente estudia mercadeo y locución. Su ocupación u oficio, asistente personal en el Ministerio de Agricultura. La señorita Venezuela ha participado en los certámenes de Reina del Mundo Caracas-Venezuela 2022. Bueno, y es de esta manera que hemos llegado a la final de la primer parte del desfile en traje de baño. Donde tuvimos la oportunidad de ver a todas las candidatas en vestido de baño en traje de una sola pieza. A continuación volveremos a ver a todas las candidatas, pero en esta oportunidad desfilarán un vestido de baño de dos piezas. Cabe aclarar que todos tenemos los ojos puestos sobre la señorita Cuba. Quien fue la que anoche recibió la corona como la reina de la policía. Es por eso que los invitamos a que nos sigan acompañando a través de las diferentes plataformas digitales. Donde podrán estar pendientes de todos los eventos, tanto del Reino Internacional del Café como de la Feria de Manizales. Ella es una mujer que se desempeña también por su labor social. Trabaja con la comunidad. Recibimos a la señorita Bolivia. Aplausos para la candidata de Bolivia. Ahí tienen entonces la señorita Brasil, sus respectivos aplausos si son tan amables. Aplausos para la candidata de Bolivia. Señorita Canadá, Kim Do. ¡Quien! ¡Quien! Aplausos para la señorita Costa Rica Aplausos para la señorita Cuba, que nos acompaña en este momento en Pasarela. Señorita Sara, la gente emprendedora a llegar al nivel nacional e internacional. Aplausos para la señorita Cuba, que nos acompaña en Pasarela, que nos acompaña en Pasarela. Aplausos para la señorita Cuba, que nos acompaña en Pasarela. Aplausos 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 3 2 3 4 3 4 5 6 6 6 7 7 13 ¡Gracias! 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 culminamos con la señorita Venezuela Megan Rojas Franquicia El Salvador con esto haremos nuestro siguiente corte para comerciales y ya regresamos para una sorpresa muy especial a todas estas candidatas en un reconocimiento que estamos seguros les va a encantar, no se muevan muy bien, invitamos a nuestras candidatas a que se formen en este pasillo hola, hoy les voy a comentar acerca de todo lo que está sucediendo en el reinado internacional del café y también para contarles que anoche tuvimos la elección y coronación de la reina de la policía, donde las candidatas se destacaron y hoy aquí en traje de baño demuestran su destreza a aquellas candidatas que siempre están arriba como la señorita Cuba, tengo para contarles que es una de las candidatas más completas de un cuerpo tonificado hoy lo deja demostrado en traje de baño en esta prueba de fuego de dos piezas también al igual que la señorita Polonia la señorita España la señorita República Dominicana y la señorita Brasil que son las candidatas de mejor cuerpo hoy dejaron mostrar estos atributos y que son juntos armoniosos que es lo que busca el jurado calificador para elegir a la reina internacional del café a la señorita Polonia muy bien a la Polonia Gustavo, muchísimas gracias por estar con ustedes a las 23 candidatas restantes muchas gracias por estar en esta maravillosa prueba de fuego a todos los asistentes aquí en el hotel termal se les doy mi querida Daniela y a ustedes televidentes en el canal del café ¡Suscríbete! Gracias.